Te voy a dar otra oportunidad para que rectifiques Yo ya sé la verdad, más quisiera que tú sea quien me la explique Yo no creo merecer lo que me has hecho tú, más no es justa esta vida Yo también te hice mal y quisiera pensar que hoy te cobras la herida Estamos a mano corazón, ya estamos a mano Y ahora sí sin rencor es mejor cada quien por su lado Estamos a mano corazón, ya no hay cuerdas pendientes Si te vas o te quedas que más da lo que diga la gente No te voy a juzgar y tengo la moral Para darte sermones Tú ya sabes lo que haces, tú ya estás grandecita Tú ya entiendes de amores Estamos a mano corazón, ya estamos a mano Y ahora sí sin rencor es mejor cada quien por su lado Estamos a mano corazón, ya no hay cuerdas pendientes Si te vas o te quedas que más da lo que diga la gente Si te vas o te quedas que más da lo que diga la gente Si te vas o te quedas que más da lo que diga la gente